En las últimas horas también se ha manifestado por parte del Ejército Nacional del Comando Específico del Cauca y de la Tercera División del Ejército que se mantiene la fuerte ofensiva militar en el municipio de Cajibío en lo que concierne al corregimiento de Ortega. Recordemos que desde el día inmediatamente anterior se libra precisamente esta fuerte ofensiva de parte del Ejército Nacional contra un grupo armado ilegal que venía temorizando a esta población quienes lastimosamente huyeron del lugar para poder salvaguardar sus vidas. Los pobladores hacían un SOS, ya así lanzaban un SOS desesperado a las fuerzas militares toda vez que el corregimiento de Ortega estaba siendo rodeado por parte de estos terroristas. De inmediato se dispuso el apoyo aéreo para poder contrarrestar estas acciones bélicas y poder proteger a la población civil que a esa hora se resguardaba de la situación. De acuerdo a la información, la entrega de un cuerpo generó el ataque en Ortega, Cajibío. El Ejército, en acción, activa combates en la zona manteniendo la fuerte ofensiva militar. La muerte, en extrañas circunstancias, de una persona en el corregimiento del Carmelo, en Cajibío, hace parte de las acciones bélicas que se presentaron en el sector de Ortega. Según información, se trataría de un hombre quien fue asesinado por un grupo armado ilegal que actúa en la zona. Cuando el cuerpo del ciudadano que llegó al corregimiento de Ortega inició una acción armada que fue contrarrestada por el Ejército Nacional que aún se encuentra realizando acciones ofensivas en este territorio del centro del departamento del Cauca. Esta operación militar se extendió por varios minutos y tuvo la ayuda de aeronaves de la Fuerza Pública que sobrevolaron la zona para apoyar y prestar seguridad a los militares desde el aire. Nosotros consultamos precisamente hace pocos minutos sobre el balance de esta fuerte ofensiva militar en Cajibío y nos ha manifestado desde el comando específico del Cauca que aún se mantiene esta ofensiva contra este grupo subversivo que aún persiste en la zona. Cabe destacar que hasta el momento se desconoce si hay personal afectado civiles que sabemos se encuentran en sus viviendas otros han decidido desplazarse hasta el casco urbano buscando protección y amparo de parte de las autoridades. Esta es la situación que se presentó también en el municipio de Cajibío en lo que concierne al corregimiento de Ortega.